suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones en relación con el trabajo en casa se puede despedir a un trabajador por hostigamiento a otro compañero mediante aplicaciones como teams con esa aplicación como teams es una aplicación en donde se hacen videollamadas entonces la pregunta que nos dice pues nos dice si podemos despedir a un trabajador que está haciendo un acto de acoso laboral en contra de otro por medio de una de estas estas videoconferencias entonces bueno lo primero que tenemos que hablar tenemos que hablar del trabajo en casa recordemos que el trabajo en casa es una modalidad de prestación del servicio laboral se tienen los mismos derechos y las mismas garantías laborales de cualquier trabajador y que el trabajo en casa se refiere o se da cuando yo trabajo en la oficina yo trabajo en el lugar de mi empleador y resulta que ocurrió algo y por ese algo yo ya no puedo volver por un tiempo a la empresa sino que tengo que trabajar desde mi casa ese es el trabajo en casa de forma recordemos el trabajo en casa es de forma digamos excepcional cuando una persona está en trabajo en casa esa persona tiene todos los derechos laborales los mismos que podría tener si está de forma presencial y dentro de esos derechos está la protección la prevención o la intervención de actos de acoso laboral que están protegidos mediante la ley 10.10 del 2006 esto es una protección que se trata de buscar que todas las relaciones de trabajo estén en un ambiente sano en el marco del respeto en el marco de la salud mental de todos los trabajadores buscando precisamente que todos los trabajadores se sientan a gusto y estén en unas condiciones dignas y justas entonces el trabajo en casa no es una excepción para eso también al trabajador en casa pues tiene todos estos derechos todos estos derechos que establece la ley 10.10 del 2006 entonces si de pronto ese trabajador en casa se conecta a las videoconferencias a las videollamadas por cualquier aplicación no solamente por Teams puede ser por Meet, puede ser por Zoom, puede ser por Cisco WebEx bueno cualquiera y si en esas plataformas o en esas reuniones o puede ser una videollamada telefónica de esas que hacen en donde todos escuchan empieza a haber una serie de actos de acoso laboral empiezan a tratar de forma digamos grotesca decirle groserías o de alguna forma a por debajear lo que él está prestando a decir cosas despectivas de la persona a referirse a cosas personales descalificaciones graves de forma general digamos que ante todos los compañeros de trabajo bueno cualquiera de las situaciones que la ley 10.10 nos establece como acoso laboral pues efectivamente estamos ante un acto de acoso laboral y esa víctima de acoso laboral tiene todo el derecho de iniciar la respectiva acción para que cese ese tipo de actos de acoso laboral y el empleador está en la absoluta obligación de responder a esa queja o a esa solicitud que esa víctima de acoso laboral le esté realizando ¿sí? dentro de esas situaciones que la ley 10.10 nos trae y precisamente ahí preguntan que si se puede despedir al compañero que esté haciendo eso pues la respuesta es sí si lo puede hacer ¿sí? la ley 10.10 nos habla de que el empleador está en la obligación en la absoluta obligación de hacer tomar medidas para evitar que se siga consumando se siga realizando estos actos de acoso laboral si el empleador deja de hacerlo eso tiene unas consecuencias para él multas bueno una serie de situaciones ¿sí? entonces dentro de lo que la ley 10.10 nos establece en su artículo 9 establece que es una justa causa para dar por terminado el contrato ¿sí? cuando el trabajador está realizando actos de acoso laboral en contra de un compañero de trabajo ¿sí? entonces a esta a la respuesta a la pregunta si se puede despedir a un trabajador que está realizando acoso laboral bullying o como lo quieran llamar que está enmarcado dentro de la ley 10.10 del 2006 como acto de acoso laboral la respuesta es sí el empleador puede darle por terminado el contrato sin que se le pague ninguna indemnización a ese trabajador que está realizando ese acto de acoso laboral eso sí el trabajador que que está realizando el acto de acoso laboral pues tiene unos derechos el derecho a la defensa entonces el empleador debe debe de debe de intentar buscarle darle la oportunidad para que hable ¿sí? para que pues se exprese y se defienda ¿sí? en caso pues de que no de que ya él ve que esa defensa no es suficiente pues entonces ya tomar la decisión respectiva pero sí tiene que abrir el espacio para que ese trabajador pues tenga la oportunidad de defenderse ¿listo? ¿puedes? 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 ¿puedes?